Con muchos nervios y alegría por conocer al presidente del gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, así estaban los cerca de 95 niños del Colegio Rosales del Canal de Zaragoza, ante la visita del presidente y de la consejera de Educación, María Victoria Bruto. Todos han querido contar a estos importantes visitantes lo bien que se lo pasan en el colegio y las ganas que tienen de aprender. Se trate de ampliación y mejora de centros existentes o se trate de la construcción de nuevos centros. En cualquiera de los casos estamos hablando del aumento de la oferta de plazas escolares y del incremento de la calidad de las infraestructuras educativas en todo Aragón. El nuevo colegio de infantil de Rosales del Canal dispone de nueve aulas con capacidad para 225 alumnos. Si bien este curso solo funcionan 5,95 alumnos, el centro se completará en años posteriores con un aulario de educación primaria con 18 unidades. La escuela tiene nueve unidades, este año solamente se ocupan cinco unidades de infantil y está previsto que dentro de dos años se amplíe a un gran edificio de primaria con tres vías, estamos hablando de 18 unidades más. Como todos los colegios nuevos construidos por el gobierno de la comunidad, todas las zonas del edificio cuentan con un sistema de suelo radiante y ventilación mecánica, así como calderas de gas de baja temperatura.